Renuncia fulminante en escasamente dos horas. Eric Shelderman, el fiscal que desde Nueva York impulsó la batalla legal contra el grupo Weinstein, deja el cargo tras ser acusado de maltrato por parte de cuatro mujeres con las que tuvo relación. El demócrata era una de las figuras públicas más implicadas con el movimiento MeToo. Pese a que negó haber abusado de ellas, el gobernador Andrew Cuomo le pidió expresamente que dimitiera. Colombia acude a las urnas el 27 de mayo para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Lo hace por primera vez en medio siglo sin temor organizado de las FARC. Pero la violencia no ha desaparecido todavía de la esfera pública. Las amenazas y los intentos de agresión han marcado hasta hoy la campaña electoral. Las autoridades han reforzado los dispositivos de seguridad de varios candidatos de posiciones ideológicas distintas o antitéticas. Precisamente de los que más están enfrentados entre sí, como Iván Duque, Gustavo Petro o Germán Vargas Lleras. El fiscal Germán Juárez, a cargo de las investigaciones por el lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ha realizado diligencias este lunes en Lima para encautarse de tres propiedades de los líderes del partido nacionalista peruano y otras dos de personas investigadas por el mismo caso. El expresidente ha dicho ayer que va a cumplir toda decisión judicial, afirmó uno de sus abogados.